si se dan cuenta esta no está en forma estándar hay que volverla a la forma estándar y para volverla a la forma estándar el coeficiente de la primera derivada tiene que ser uno entonces todo esto lo podemos dividir entre x y la forma estándar quedaría de la siguiente manera la derivada de y respecto a x menos 4 sobre x y igual a x quinta exponencial de x esto ya es la forma estándar y el p de x sería igual a menos 4 x que sigue a que calcular el factor integrante que sería mu de x igual al exponencial de la integral de p de x diferencial de x y esto sería igual a el exponencial de p de x sería menos 4 1 sobre x diferencial de x y esto sería igual al exponencial de menos 4 la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x ahora este menos 4 a que subirlo a que pasarlo como exponente de la x nos quedaría el exponencial del logaritmo natural de x a la menos 4 y ahora podemos eliminar el exponencial con el logaritmo y nos queda que x menos 4 el factor integrante es x a la menos 4 siguiente punto sería este multiplicar el factor integrante por la forma estándar o sea x a la menos 4 que multiplicar la derivada de y respecto de x menos 4 sobre x y igual a x quinta exponencial de x y de aquí realizamos la multiplicación x a la menos 4 la derivada de y respecto de x menos 4 sobre x a la menos 4 sobre x a la quinta y igual a x a la 1 exponencial de x y así nos queda siguiente punto es antiderivada y la antiderivada de la expresión que tenemos aquí sería la derivada respecto de x de x de x a la menos 4 por y igual a x exponencial de x siguiente paso hay que integrar respecto a x o a la variable independiente y nos queda la integral de la derivada con respecto de x de x a la menos 4 y es igual a la no aquí me falta al diferencial de x diferencial de x es igual a la integral de x exponencial de x diferencial de x del lado izquierdo un integran sencilla del lado derecho no es una integran sencilla U es igual a X, diferencial de U es igual al diferencial de X y la integral del diferencial de B es igual a la integral del exponencial de X de X. Entonces aquí B es igual al exponencial de X. Vamos a resolver la integral es X a la menos 4 por Y es igual a U por B, sería X por el exponencial de X menos la integral de B, perdón, exponencial de X por el diferencial de U. Esta es la integral que hay que resolver y nos queda X a la menos 4 por Y igual a X exponencial de X menos el exponencial de X más la constante. Último paso, despejar a Y. Entonces nos queda como Y es igual a X quinta exponencial de X menos X cuarta exponencial de X más 2 más C que multiplica a X cuarta. Y este sería el resultado. Y este sería el resultado.